Esta noche en Melrose Place presentamos Semejanzas Irreconciliables Alison se mudará hacia tu congelo No es un problema ¿Tu jefa está enterada? Creo que no me gustas mucho Vete antes de tomar nada No entiendo nada y... Jane te dejó No, no me dejó, la sorprendí Melrose Place Hoy, después de el Happening con Ha Megavision, mucho que ver